Bueno, vamos a dar el enlace covalente Ya hemos visto que el enlace covalente Se da entre sustancias que tienen Una electronegatividad alta Eso quiere decir que atraen con mucha fuerza los electrones ¿Vale? Que son los no metales Cuanto más para arriba Y para la dereza en la tabla periódica Yo tengo la tabla periódica Cuanto más para arriba y para la dereza Más electronegativos son ¿Vale? Entonces un enlace covalente se da Cuando se comparten los electrones del enlace Por ejemplo El cloro con el cloro Cl2 Este enlace se forma porque el cloro Tiene 7 electrones en la última capa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y otro cloro también tiene 7 Entonces como los dos quieren Con mucha fuerza los electrones Lo que hacen es compartirlos ¿Vale? Y los dos electrones se quedan ahí en medio Los dos son felices Porque tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Osos Y estos también tienen osos Se cumplen las reglas de los tetos Y los dos son felices Bueno, pues lo primero que te explican aquí Es la diferencia entre sustancia molecular Y sustancia covalente Vamos a ver que diferencia hay La mayoría de las cosas que tú vas a ver Esto te lo pueden preguntar en teoría un poco La mayoría de las cosas que tú vas a ver Son sustancias moleculares Son moléculas unidas por enlaces covalentes ¿Vale? Por ejemplo el agua El agua, el océano tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones El hidrógeno tiene cada uno uno Y se comparte Entonces la mayoría de las moléculas La mayoría de los enlaces covalentes Se dan en sustancias moleculares En moléculas Que están unidas por enlaces covalentes Pero hay cosas raras Sustancias covalentes Por ejemplo el carbono Tú sabes que de carbono hay distintas formas Está el carbón normal Está el diamante El diamante es carbón Muy apretado, muy apretado, muy apretado ¿Los dos sabías? ¿Usted no ha visto Superman? Bueno, pues En una peli de Superman Le dice Oye, regálame algo Y él coge Una piedra, un carbón Y la aprieta La aprieta, abre la mano Y tiene un diamante O sea, un diamante es una piedra Es carbono Muy apretado, muy apretado Entonces en el diamante Lo que pasa es que el carbono Que tiene cuatro electrones En la última capa Se une con otro montonazo De carbono Con enlaces covalentes Un carbón aquí Otro carbón aquí Infinito Un montonazo Una cantidad impresionante De enlaces covalentes Entonces esto le llaman Sustancia covalente No es una molécula Porque no es una molécula Esto tiene una estructura cristalina No hay más que de un diamante como es Y a esto le llaman Por lo menos en este apunte Sustancia covalente Te van a preguntar Y si acaso ¿Qué forma tiene el diamante? El diamante es una sustancia covalente Y todo el resto de las cosas Lo que más se encuentra Son sustancias moleculares Son moléculas Que están unidas por enlaces covalentes Pero que no forman estructuras cristalinas Ni nada El agua es agua ¿Cómo? El agua y los minerales que lleva Por ejemplo Si lleva sal disuelta en iones Eso está unido Pero por otra fuerza Que no tiene nada que ver con los enlaces A ver Si tienen que ver Pero a ti no te lo van a explicar Son fuerzas de Van der Waal Y esas cosas Van der Waal Si hombre Lo va a fichar Barça ahora Es un holandés que no vea A fuerza de Van der Waal Y los puentes de hidrógeno Entonces Lo que pasa con esto Es que Se unen De alguna manera Y las sales Están disueltas Pero no están unidas ¿Vale? De hecho Tú puedes separar La sal del agua Con solo calentar el agua El agua se convierte en gas Y la sal se queda